¿Darinka Ramírez muestra lo feliz que es su hija con Jefferson Farfán cada vez que salen de paseo? Darinka Ramírez es la madre de la hija de Jefferson Farfán, pues hace un mes el ex futbolista reveló mediante su podcast que tenía una hija de un año de edad. Es obvio que el 10 de la calle le pasa una cuantiosa suma darinka, lo que le permite a ella no trabajar y pasar más tiempo con su hija e incluso ella comentó que está trabajando para un proyecto de su propia marca de ropa de bebé, es decir, que auspiciado por el ex futbolista, ella mediante sus redes sociales mostró lo feliz que es su hija con ella, pues se mostraron en el parque de las leyendas y la pequeña Luana no dejó de sonreír y divertirse al lado de su madre, pues al no tener que trabajar, Darinka Ramírez pasa su tiempo completo con su hija. Couto Guadalupe, Jefferson Farfán y Melissa Klug lo sorprenden por su cumple y él revela tierno gesto que tuvo el futbolista. El día de hoy 4 de marzo, Couto Guadalupe está cumpliendo 48 años de edad y reveló que su sobrino Jefferson Farfán le regaló una linda pero costosa camisa de la marca Valenciaga. Es un detalle de mi sobrino Jefferson, han sido 8 años que estaba esperando y ahora me está ingriendo como me lo merezco, expresó Couto Guadalupe, no sin antes contar esta tierna anécdota que tuvo con su sobrino pese a que aún no se hablaban, pues le salvó la vida a su hermano. Mi hermano Domingo Kembo, tuvo un cáncer en el estómago y mi sobrino hizo que lo trasladara a una clínica y él asumió todos los gastos. Pero eso no fue todo, sino que también la blanca de chiquito saludó a Couto y él no dudó en sonreír, pues estima mucho a la madre de los hijos de Jefferson Farfán. Un placer brindos por toda la familia, que siga celebrando, que lo llenen de mucho amor, muchos regalitos y sobre todo que se le cumplan todos sus deseos. Que Diosito te bendiga, te quiero mucho amigo. ¡Gracias!